Hola a todos los que están viendo el video del día de hoy, estamos en un nuevo video de un unboxing de una bolsa que me dieron en una carrera en Durango. La mayoría sabe que vivo en Sinaloa, pero fui de viaje a Durango por una carrera que se llama carrera El Alacrambike Villista 2016. Y es una carrera que se hace cada año en Durango. Aquí tengo la maleta que me dieron, mi nombre como muchos ya sabrán es Daniel Alejandro, el número es 1252 y la talla es chica, ok. Entonces me faltó algo por meter adentro de la maleta, adentro de la bolsa, que se me olvidó. Entonces ya está adentro y ya podemos seguir con el video del día de hoy. Entonces, pues ya aquí tenemos la maleta. No es una maleta en sí, es una bolsa. Que la bolsa es de un material como papel, parece, no me acuerdo cuál es el nombre. Así que aquí tengo la información de que es mi maleta. Aquí está. Y vamos a sacar la primera cosa. Aquí tenemos la primera, el primer objeto, que es un jersey de, ¿cómo decirles? Un jersey de, la mayoría de los ciclistas ya sabrán, del patrocinador, pues, y de todo eso. Aquí les voy a mostrar los patrocinadores, en la playera. Aquí tenemos el primero, que es collection, no sé qué dice abajo. La bici. Tenemos este otro que está aquí. Tenemos gordillera, que no sabría qué sería. Y la cara aquí del Alacrán Bike. Luego tenemos aquí en la orilla, otra mayoría de los patrocinadores. Aquí están todos. Y atrás tendríamos este patrocinador, que no sé quién será. Y tenemos todos estos que están aquí. Entonces, esta es la primera, el objeto que tiene la playera. Y la vamos a dejar en otro lugar. Ok. La segunda cosa que nos dieron, la sacamos a lo tonto. Es una invitación a un paseo. Que creo que este lo eché yo por accidente. Una barra de... Dice ahí, barra energéticas de avena. Pues, miren, yo no me voy a resistir y... La verdad que están muy buenas. A la hora de la carrera sí están súper buenas. Entonces, tenemos... Entonces, tenemos... Ah, tuvimos una cena de bienvenida en Durango. Ahí podemos ver. Aquí tenemos el número que nos dieron. Patrocinadores. Vive la bici y disfruta Durango. Y tal. Y acá atrás tenemos... Los... Número... Nombre, categoría, ruta. Corrí 40 kilómetros yo. Color verde y tenemos el chip. Por si nos perdemos o algo para que nos encuentren. Tenemos también... Esta. Que es un mapa. Ahí dice que es el mapa de la ciudad. Y ahí tenemos todo... Ups. Lo siento. Y ahí tenemos todos los... Todo el mapa de la ciudad. Eso yo lo metí en la maleta. Más patrocinadores. Y aquí ya vienen las cosas buenas. Cupones para cosas, no sé. La invitación. Alacrán Bike. Dice... Esta es la información de la carrera. Ahí dice... La rodillera. 80 kilómetros. 60 kilómetros. 40 kilómetros. Y mini Alacrán. Vive la bici. Disfruta Durango. Premiación. 50 mil pesos. Más premios de patrocinadores. Este... Ahí dice toda la información. Informes. Eco. Ta, ta, ta. Todos los... Y ahí tenemos algunas fotos del año pasado. De lo bien que les fue. Bueno, supongo que tampoco sé yo. Y esto es lo que agüita un poco porque... Dieron muchos boletos gratis. Circuito completo. Número tal. Una persona. El pueblo... El pueblito. Es un paseo turístico. Y tenemos un paseo de cortesía. Al túnel de minería. Una persona. Y para terminar. Tenemos... Este... Este... Presenta este boleto en taquilla y canjero por un original. Una entrada a la... A la fiesta de la identidad de Durango. Y un paseo para el teleférico. De cortesía. Oh, jeje. Se mueve mucho esta cosa. Y esto sería todo. Por ver. Este... Podemos... Ah, me faltó algo que ahorita se lo puedo mostrar. Este... Esto sería todo lo que venía en la maleta. Y me faltó una cosa. Yo se la voy a mostrar. En un momento. Aquí las tenemos. Que son... Dos etiquetas que pegué en el cuarto. Ahí tenemos el Alacrambike. Y de una vez le voy a dar un pequeño tour de mis... De las casas del ciclismo. Ahí tenemos el Club Deportivo Walicochis. Este es el equipo en donde corro. Aquí tengo todas las medallas. Tenemos un maratón de MTB. Esta fue mi primera medalla. Aquí es una carrera que con el Mazatlán. No vivo en Mazatlán. Tenemos de aquí... Un primer lugar. En una carrera estatal. Esta es la medalla más preciada que tengo. Y tenemos aquí de más. De un rancho. Una copa en Nayarit. Digo que vivo en Sinaloa. Pero viajo mucho para las carreras. Aquí tenemos una de 2015. La pulsera de la buena suerte. Y aquí tenemos... Algunas carreras que he recorrido. La primera Gualinay. Muy buenos recuerdos. Y bueno... El conocimiento por ahí. Fotos. Y bueno, esto sería todo por hoy. Si puedes, por favor. Podrías darle like. Comparte el video. Y... Nos vemos hasta la siguiente. Chao, chao.